Hola, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Sumando Valores con la SMB. En esta oportunidad les hablaré acerca de los programas de educación financiera dirigidos a grupos de inversionistas sensibles. Qué duda cabe que la educación financiera es esencial para garantizar la protección al inversionista y el correcto funcionamiento del mercado de valores. En este sentido, un adecuado programa de educación debe considerar, en primer lugar, la identificación de contenidos informativos idóneos, es decir, aquella información que permita al inversionista un entendimiento sencillo de las materias vinculadas al mercado de valores, la identificación de posibles riesgos derivados de las inversiones y la adopción de decisiones de inversión razonables. En segundo lugar, también debe incorporar un lenguaje adecuado para su difusión, es decir, un lenguaje que genere cercanía e identificación con el público destinatario de tal forma que capte su atención y sea fácilmente entendible. En tercer lugar, estos programas también deben incorporar el uso de mecanismos de difusión idóneos. Es decir, en suma los canales utilizados con mayor frecuencia para la difusión de contenidos de educación financiera, que podrían ser portales web especializados, conferencias públicas, programas de radio, televisión e internet, deben considerarse también el uso de redes sociales que se constituyen en un canal masivo y de bajo costo para la difusión de programas educativos. En suma a lo señalado, es importante identificar también los diferentes perfiles de los destinatarios de los programas de educación financiera, considerando sus intereses y circunstancias particulares. Así, por ejemplo, un programa de educación financiera para niños normalmente incorporará nociones básicas sobre la importancia del ahorro, mientras que un programa de educación financiera dirigido a un público adulto contendrá contenidos vinculados a mecanismos de inversión a través del mercado de valores y los posibles riesgos de cada uno de ellos. En este ámbito, la superintendencia del mercado de valores ha considerado como esencial la identificación de colectivos en riesgo a los que conviene atender de manera especial considerando sus objetivos, necesidades y posibilidades de inversión. Uno de los colectivos en riesgo identificados es el conformado por los adultos mayores, próximos a jubilarse o en edad de jubilación, teniendo en cuenta los riesgos que podrían derivarse de inversiones inadecuadas a su perfil. Dicha tensión se sustenta en la actual coyuntura legal pensionaria que permite la libre disponibilidad de gran parte del dinero acumulado en los fondos de pensiones privados llegada a la edad de jubilación. Una adecuada política de educación y capacitación financiera debe permitir que dicho segmento tenga acceso a información en un lenguaje sencillo que le permita adoptar decisiones de inversión informadas y adecuadas a su perfil de riesgo. Esta información debe abordar el funcionamiento del mercado de valores, las oportunidades de inversión adecuadas a su perfil y los posibles riesgos asociados, el alcance de sus derechos y obligaciones y las vías legales para su defensa, entre otros aspectos de relevancia. Actualmente, la Superintendencia de Mercado de Valores viene organizando la primera jornada de orientación para el adulto mayor, con el objeto de presentar las diferentes opciones de inversión que el mercado de valores les ofrece, los riesgos asociados y las vías para la defensa de los derechos de los inversionistas. Para tal fin, los invitamos a participar de este evento, cuyo ingreso es libre y se llevará a cabo el día 13 de octubre del presente año, a las 4 de la tarde, en el Hotel NM Lima Hotel, ubicado en la avenida Pardo y Aliaga, 330 San Isidro. Para mayor información sobre el horario y el lugar de la primera jornada de orientación sobre el adulto mayor, puede visitar la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores www.smb.gov.pe o contactarse con nosotros por vía telefónica al número 610-6300. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a una próxima edición de su programa Sumando Valores con la SMB. Y recuerda, infórmate y participe en el Mercado de Valores, porque una decisión informada es una decisión libre.